La única manera en que me siento libre es cuando soy uno con la naturaleza. Por eso, lo primero que hago apenas terminar mi jornada laboral es tomar mi bicicleta y salir a rodar por diferentes rutas a conocer nuevos caminos mientras mi mente y mis pensamientos se ponen en paz. Cada pedaleo, cada gota de sudor y todo el cansancio que llevo acuestan vale la pena al término de cada aventura. ¿Qué decir de los lugares y los sitios tan increíbles que tengo la oportunidad de visitar? Yo soy Eduardo Odraude, un hombre de corazón aventurero. Cada lugar que ruedo se vuelve tierra de mis amores TV y yo soy de Perdidos Byte.